hola queridos colegas quiero compartir esta información siguiendo trabajando con el cambio climático estudiando sobre eso les quiero hablar ahora sobre el agave agave es un género de plantas hermaforoditas desde la antigüedad se encontraba en la familia agavacea de ahí se conoce con el nombre de agave actualmente se encuentra en la familia asparagacea según indica la clasificación APG3 clase liliopsida división magnoliofita y hay una leyenda que nos acerca a esta planta y dice así sobre Mashawel la diosa del agave conocido también como el maguey cuenta la leyenda conocida entre los nahuas que una joven y bella diosa llamada Mashawel vivía encerrada apartada del resto de los dioses y al cuidado de su abuela la diosa tenía en su poder una planta mágica que otorgaba sanación y bienestar a las personas los dioses hablaron con Quetzalcóatl para que él consiguiera la planta seduciendo a la diosa Mashawel él cumplió con la encomienda pero al conocerse se enamoraron entonces los dioses los persiguieron y decidieron para esconderse y transformarse en la planta mágica los dioses vieron solo plantas y piedras pero reconocieron a su hermana en la planta mágica y la destrozaron entonces Quetzalcóatl se había salvado y recobró su forma ahí fue que tomó los restos de su amada Mashawel los sembró y los regó todos los días con su llanto de este modo renació la planta pero no pudo recobrar la forma de la diosa quedando así como el sagrado Maguay partiendo de esta leyenda que como todo simbolismo nos acerca a la realidad de la esencia en este caso a las verdaderas y científicamente comprobables virtudes del Maguay o Agave sus usos mezcal aguamiel tequila y su fibra también se usa para fabricar tejidos por ejemplo bolsas biodegradables 100% miel de agave biocombustibles bolsas biodegradables jabones detergentes productos para tratamientos capilares también se prepara repelentes para los insectos con esta planta desde el punto de vista terapéutico el aguamiel de Maguay se usa como remedio para problemas gastrointestinales hay varias variedades agave americana agave univita agave salmiana agave angustia folia agave maximiliaba y muchas más donde hay más de 100 variedades de género en muchas variedades puedo darles algunos datos por ejemplo sus hojas son gruesas permitiendo el almacenamiento del líquido durante un periodo prolongado igual hay que esperar si se siembra hay que esperar mucho tiempo para que madure 8 años aproximadamente para que dé sus frutos desde tiempos tiempos prehismas y hispánicos y a la fecha en México el maguey tiene varios usos siendo uno de los principales la elaboración de la tradicional bebida de los dioses el pulque resultado de la fermentación del aguamiel tiene un alto contenido también de minerales aminoácidos proteínas enzimas vitamina C y complejo B es mucho lo que tiene el agave antes habíamos hablado del nopal en otra oportunidad y ahora les presento el agave que también se encuentra por estas latitudes también se puede encontrar acá en Uruguay y se usa y tiene muchos este usos como les contaba antes este es excelente y es lo que la naturaleza nos ofrece realmente es muy generosa la naturaleza y tenemos que conocerla para poder encontrar todos los usos que podemos hacer para para poder seguir en este planeta realmente estas plantas nos necesitan a nosotros y nosotros a ellas les invito a conocerlas los que los que no los conect no puedan sembrar pero igual este busquen información y prueben esta planta porque realmente es muy buena así como el nopal los invito a conocerlas y cuidar nuestro planeta un gran abrazo desde Uruguay para todos